Hola, saludo cordial y bienvenidos a un nuevo video para hoy en Noticias de Última Hora. Vladimir Putin lanza una nueva advertencia a los países que quieren interferir en la invasión de Rusia u operación militar especial en Ucrania. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rusia destruye un depósito de armas extranjeras en las últimas horas. Misiles de alta precisión destruyeron seis instalaciones que alimentan los ferrocarriles utilizados para entregar armas extranjeras a las fuerzas ucranianas horas después de que los funcionarios estadounidenses abandonaran el país. El incidente no opacó la reunión de los altos funcionarios estadounidenses en Kiev, tras la cual se anunció millones de dólares en ayuda militar y económica a Ucrania y el regreso paulatino de los diplomáticos estadounidenses. ¿Qué pasó en la reunión de Putin con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres? Les cuento en breve. A pesar de que la operación militar se está desarrollando, seguimos teniendo esperanzas en la capacidad de alcanzar acuerdos por la vía diplomática. Estamos negociando, no lo rechazamos. Guterres surgió durante su visita a Moscú, la primera desde el inicio del conflicto, a crear corredores humanitarios. China e Irán le declaran la guerra estratégica a Estados Unidos para parar su intención de hegemonizar la región, según lo publica Hispan TV. China, por su parte, denuncia provocación de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán y Estados Unidos le responde. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y bienvenidos al contexto de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora El mandatario de Rusia, Vladimir Putin, hace pocas horas advirtió a los países que intentan interferir en la guerra de Rusia con Ucrania, que se van a enfrentar a una respuesta relámpago por parte del Kremlin. Y asegura Vladimir Putin que ya han estudiado cómo reaccionar ante esta situación. Declaraciones que hizo ante el Parlamento de San Peterburgo. También acusando a Occidente de querer romper a Rusia en pedazos y señalar de empujar a Ucrania al conflicto, según lo está informando la agencia Reuters. Y el diario The Guardian. Y otra advertencia del Kremlin es que ha prometido responder a cualquier intento de aislar a Rusia diciendo que el rublo, así como el sistema bancario ruso y el sector del transporte y la economía, están aguantando las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, hoy se ha movido bastante la información acerca de los pagos que se deben de hacer por parte de las naciones europeas. Los pagos en rublos por el suministro de gas a Rusia, exigencias que vienen haciendo el gobierno de Vladimir Putin en consonancia pues con las sanciones que vienen imponiendo desde Estados Unidos y la Unión Europea. Es una otra provocación del Kremlin. Pero no se ve como sorpresa que el Kremlin usa combustibles fósiles para tratar de nosotras. Nuestra guía es muy clara. Para pagar en rublos, si esto no se ve en el contrato, pagar en rublos es una brecha de nuestras sanciones. Por lo pronto, se habla de cuatro naciones europeas que han accedido en la última hora a realizar pagos para no quedarse sin el suministro. Por ejemplo, del lado de Hungría ha comunicado que va a transferir euros para convertirlos a rublos para pagar el suministro de la operación, que es de la siguiente forma. Se haría a través de dos cuentas, una con la que se paga en euros y la otra con la que se paga en rublos. Y esto beneficiaría el impulso de la moneda rusa. Aunque vemos que se dice que desde Bulgaria ya han hecho el pago, pero no afirman de qué forma, si fue en euros o en rublos, o de qué forma hicieron la transferencia. Y aseguran que detener el gas ruso a Bulgaria sería un incumplimiento del contrato actual. Lo que quiere decir que esto marca un nuevo revés para Joe Biden. De parte de Polonia, dice y alega que no va a comprar más gas ruso. Y más noticias sobre este tema y tiene que ver con Austria, pues allí el gobierno y la OMB han aceptado pagar el gas en rublos. De otro lado, Serbia y Hungría se han adherido a lo que está pidiendo Rusia para poder seguir recibiendo el gas. En Alemania se discute si se aceptan las condiciones que ha impuesto Rusia y se acaba el plazo a finales de mayo para poder tomar esta decisión. Desde la Duma rusa, Biaselab Bolodín pide cortar el gas a los países inamistosos con los eslavos. Y puede que no sea solo Polonia o Bulgaria, que de momento se queden sin gas. Y se está a la espera de información porque pueden ser malos países a los que si no cumplen con las nuevas exigencias, podrían ser privados del suministro energético. El portavoz del Kremlin, en las últimas horas, hablamos de Dmitry Peskov. Dice que la exigencia de Rusia para poder seguir suministrando gas a sus compradores no es ningún chantaje. Dmitry Peskov dice que esta decisión es la forma adecuada que se debe de seguir pagando los suministros y que se debe hacer o se debe hacer. O por lo pronto, pues Rusia se verá en la obligación de cortar el gas a quienes no lo hagan o incumplan el nuevo contrato. El precio del gas ha subido por los nuevos controles que ha impuesto Rusia en la apertura del mercado. Y en la hora que estamos grabando este video, Alemania hace pocas horas también dijo que a través de suministro de energía que están buscando la forma y los planes para poder sustituir el petróleo ruso por otros proveedores. Para así poder hacer frente a los embargos del petróleo de la Unión Europea. Según lo dijo el gobierno de Alemania, antes de la invasión a Ucrania, Alemania dependía del petróleo ruso en un 40%, pero que al día de hoy solamente es un 12% la dependencia de este suministro. Lo cierto y lo que marca la tendencia en el día de hoy es el corte del suministro de gas a Bulgaria y Polonia. Aunque dicen desde TAS, el periódico digital, que el suministro de la energía de Rusia asegura que el suministro está garantizado para el próximo mes para el país de Bulgaria. Mucha atención porque Rusia destruyó un depósito de armas extranjeras en Ucrania en las últimas horas. Según Hispan TV, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, aseguró este miércoles la destrucción de un depósito situado en una planta de aluminio de Saporosí, en el que se almacenaba un gran lote de armas y municiones suministradas por Estados Unidos y otros aliados europeos de Ucrania. Los ataques se realizaron desde el marco misiles Caliber de alta precisión y gran alcance, según declaró el vocero en un video informativo sobre la operación militar rusa en el país vecino. Conforme a lo que dijo el militar, la aviación operacional táctica y militar de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia también golpearon 59 instalaciones militares del país europeo, entre ellas 50 áreas de concentración de soldados y equipo militar ucraniano, 4 almacenes con armas y municiones. Mucha atención porque China le declara la guerra estratégica de Estados Unidos con Irán. Enfatizan en la necesidad de fortalecer el multilateralismo para contrarrestar la hegemonía mundial que quiere aplicar Estados Unidos en el mundo. El ministro de la Defensa de Irán, general de la brigada Mohamed Reza Karay Astiani y su par chino Wayne Fenger, han mantenido este miércoles una reunión en Teherán, capital persa, donde ambos titulares pactaron esfuerzos ante los desafíos y las amenazas de seguridad comunes, incluido el enfoque unilateral de Estados Unidos. Astiani aseveró que muchos de los problemas de seguridad en el mundo tienen raíces políticas expansionistas y hegemónicas de Occidente, enfatizando en que se debe de luchar contra la hegemonía de Estados Unidos en el mundo mediante fortalecimiento del multilateralismo enfatizado. Desde Irán dicen que la experiencia y la historia demuestra que en cada región del mundo, donde Estados Unidos ha tenido presencia militar, no solamente no hay estabilidad y seguridad, sino que se crea una ola de inseguridad, inestabilidad, discordia, pesimismo, guerra, destrucción y desplazamiento, lamento. Por otro lado, también ratifican la voluntad de Irán en la lucha contra el terrorismo, resaltando que si no fuera por las medidas aplicadas por el país persa, el mundo sería testigo de una propagación acelerada de esta misma área a otras partes del mundo. Paraguay, las cooperaciones entre las fuerzas de China e Irán juegan un papel importante para frustrar las políticas hegemónicas de Estados Unidos, así como la lucha contra el terrorismo. Y mucha atención porque a este dato, Rusia anunció que se va a retirar de la Organización Mundial del Turismo antes de que sea expulsada por la invasión a Ucrania u Operación Militar Especial. Esta entidad estaba reuniéndose en las últimas horas para tratar el tema de que si Rusia debería estar en la organización y antes de que fuera expulsada, sencillamente tomó la decisión el país de Putin de retirarse de inmediato, a pesar de que si se daba esta decisión de expulsión, tomaba un año para entrar en efecto. Este martes, el presidente Putin se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Moscú y el presidente de Rusia asegura que tiene la esperanza de que se pueda llegar a un final del conflicto a través de la vía diplomática con Ucrania. A pesar de que la operación militar se está desarrollando, seguimos teniendo esperanzas en la capacidad de alcanzar acuerdos por la vía diplomática. Estamos negociando, no lo rechazamos. Guterres surgió durante su visita a Moscú, la primera desde el inicio del conflicto, a crear corredores humanitarios. El secretario de la Organización de las Naciones Unidas le pidió a Vladimir Putin la urgencia de crear corredores humanitarios en Ucrania para que los civiles puedan abandonar las zonas en conflicto. Específicamente, se habla de Mariupol, que ha sido una de las zonas que más ha sufrido los bombardeos. He propuesto el establecimiento de un grupo de contacto humanitario que reúna a la Federación Rusa-Ucrania y a las Naciones Unidas para buscar oportunidades para la apertura de corredores seguros. Según las estimaciones de Kiev, unos 100.000 civiles se encuentran atrapados en Mariupol desde el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en cabeza de Sergei Larrof. Dice que Rusia está dispuesta a cooperar para aliviar la situación de los civiles y criticó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Además, Guterres expresó la preocupación por la violación de los derechos humanos en el conflicto. La ONU dice que, según cifra, los ucranianos se han marchado del país, ascendería a 8 millones de personas. En las últimas horas, el ejército chino ha condenado de manera enérgica las acciones por parte del Pentágono y Estados Unidos, luego de que un buque de guerra de esta nación navegara sobre las aguas del sensible Estrecho de Taiwán. En un mensaje fuerte y enérgico por parte de la administración de Xi Jinping, han dicho que esta acción no es más que una provocación que intenta deliberadamente dañar la paz y la estabilidad de la región. Sin embargo, desde los Estados Unidos han respondido a estas declaraciones de la siguiente forma. Sostienen que el buque de guerra del USS Samsung tenía orden de realizar un patrullaje de rutina a lo largo del Estrecho y, de acuerdo con las leyes internacionales, aducen que la Marina de los Estados Unidos viene realizando este tipo de tránsito por diferentes vías marítimas una vez al mes. Desde el gobierno chino, ven estas acciones como un apoyo al gobierno de Taiwán que consideran una región democráticamente gobernada, pero que hace parte de la China continental. Del lado del ejército, de Liberación Popular de China expresaron que sus fuerzas militares están operando y monitoreando, y le lanzaron un llamado de advertencia a la embarcación norteamericana. Mientras que desde el lado de Taiwán, dicen que hubo pronunciamiento. En ese sentido, desde el gobierno taiwanés. También han dicho que el buque navega hacia el norte del Estrecho y que la situación en la vía fluvial del Estrecho es de completa normalidad. Y desde la comandancia de la séptima flota de los Estados Unidos, también se pronunciaron respecto a esta polémica de las últimas horas entre China y Estados Unidos, diciendo que los buques de guerra de Estados Unidos pueden navegar hasta donde les permitan transitar las leyes internacionales. Recuerden que aunque Estados Unidos no tiene vínculos diplomáticos con Taiwán, sí es uno de los aliados estratégicos importantes a nivel comercial y principal proveedor de armas de las fuerzas militares de Taipei, factor que ha valido fricciones e intentos de dañar las relaciones entre los Estados Unidos y el gobierno que preside el comunista Xi Jinping. Llegamos a la parte final. Muchas gracias por su audiencia. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y si les gusta este contenido, nos acompañan con la manito arriba. Muchas gracias y Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de Última Hora